Nacional España. Justicia obliga al alcalde de Utrera a permitir los azulejos del Viacrucis. Los 14 azulejos que escenifican el Viacrucis, que iba a colocar en distintas fachadas de Utrera el Consejo de Hermandades y Cofradías, finalmente podrán ser visibles en la localidad sevillana. Así lo ha afirmado el Juzgado Contencioso Administrativo de Sevilla en un auto que obliga al Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, a que autorice a colocar dichos distintivos. El Teniente Alcalde y Concejal de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio de la Ciudad se había opuesto en todo momento a permitir su colocación pese al informe técnico municipal realizado por la arquitecta del Ayuntamiento que aseguraba que los azulejos no afectaban a los inmuebles protegidos. Pese a ello, la Comisión de Patrimonio Local, encabezada por este concejal, hizo caso omiso al informe y prohibió su instalación alegando que esas actuaciones no estaban reguladas en la normativa vigente y que carecían de precedentes históricos los emplazamientos y los azulejos indicados. El Consejo de Hermandades y Cofradías denunció al Ayuntamiento por esta decisión y la justicia les ha dado la razón. En la sentencia que recoge ABC, se recuerda que siete de los inmuebles para los que se pidió autorización para los azulejos no estaban catalogados como protegidos y los otros siete no estaban de manera que permitían señalización de interés.